Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar del otro lado. Yo soy Maya Bubis Perera, soy directora de contenidos de Grupo Zona 3W y hoy voy a entrevistar a Alexander Taussig, que es el nuevo gerente regional para Latinoamérica de Skirlock Technologies. Hola Alexander, antes que nada, muchísimas felicitaciones por el nuevo cargo. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerte es si por favor nos podés definir a Skirlock Technologies en solo tres palabras. Skirlock es innovadora, flexible y competitiva. ¿Cuáles son las ventajas de elegir a Skirlock Technologies frente a otros proveedores en un mercado tan competitivo como lo es el latinoamericano? Skirlock brinda soluciones para una gran cantidad de países en mercados emergentes que enfrentan desafíos similares a los de Latam. Además, Skirlock adopta las últimas tecnologías para proporcionar soluciones eficientes, escalables y modulares. Infinity es una plataforma omni-channel y omni-gaming que cumplen con los requisitos de todos los países. Sin embargo, Skirlock cree en personalizar la solución a las necesidades específicas de cada cliente. También destaco que nuestra solución, con plataforma abierta, permite el uso de una amplia gama de dispositivos POS, tabletas, impresoras, entre otros. Es decir, no vinculamos a nuestros clientes con el uso de ningún hardware específico. Hoy, todos hablan de migrar a digital. Esto es básico. Cabe preguntarse, ¿qué sigue? Skirlock tiene un conjunto completo de soluciones para mejorar la experiencia del cliente. Desde marketing, registro, lealtad y bonificaciones, facilidad de pago y retiro, servicio al cliente y más. Acompañamos todo el recorrido del cliente. ¿Qué distingue a Skirlock de otras empresas de juego y tecnología? Skirlock es parte del grupo Sugálida Money, el mayor operador de lotería y juegos de la India. Tenemos casi medio siglo de experiencia en este segmento. Skirlock participó directamente en la transformación digital en India. Hace casi dos décadas, migramos la lotería de papel a digital en un país de casi mil millones de habitantes. Aprendimos de nuestros errores y éxitos y hoy tenemos mucha confianza para participar en esta transformación en todos los mercados emergentes del mundo. Skirlock obtiene de primera mano algunas de las últimas ideas innovadoras de su empresa matriz, refinándolas para su adopción global y luego lanzando productos finales para los mercados internacionales. Evidentemente, a partir de eso, ofrecemos una solución más práctica, viable y dinámica. ¿Cuáles son los productos y servicios de Skirlock que más se adaptan al mercado latinoamericano y por qué? La solución de iGaming, con emocionantes, juegos móviles y online, con un back-office completo, es lo que la mayoría de los operadores necesitan para su transformación digital y del cliente. Las soluciones de pago de Skirlock son muy modernas para los mercados emergentes. Además, cuando las tiendas físicas vuelven a operación, las soluciones inteligentes de venta minorista de Skirlock pueden hacerlas sin efectivo, sin contacto y sin papel. Podemos transformar completamente algunas de las loterías de la generación anterior. ¿Cuáles consideras que serán las mayores dificultades que tendrás en este rol? En ese momento, el viaje está restringido y los eventos físicos no se reanudarán por algún tiempo. Me conectaré con la mayoría de los clientes digitalmente. A diferencia de otras partes del mundo, los latinos aprecian la presencia física, el contacto personal y visual. Ciertamente esta situación momentánea dificultará ese proceso de conexión más personal tan característico de nuestra cultura. En orden de prioridades y según tu vasta experiencia, ¿cuáles consideras que son los países latinoamericanos con mayor potencial de éxito para Skirlock? Cada país es importante, sea grande o pequeño. No priorizamos según el tamaño del mercado o su oportunidad. Sin embargo, como vivo en Brasil, definitivamente tendré cierta proximidad a este mercado, hasta que los viajes vuelvan a la normalidad. Pero todavía estoy disponible para comunicarme con prácticamente cualquier cliente que esté interesado. Y digo que ya estoy en contacto con personas de diferentes países en Latam. Skirlock Technologies es sin duda la empresa 360 con mayor respaldo económico y más experiencia en ingresar al mercado latinoamericano. ¿Cuál es tu primer objetivo y la primera acción a realizar para imponer esta ventaja fundamental? Como dije anteriormente, podemos hacer cualquier cosa y todo lo que requiera un cliente. Es muy importante pasar tiempo con los clientes para comprender lo que están haciendo actualmente, ¿cuáles son sus desafíos y de qué están más orgullosos? Como tenemos una solución completamente modular y personalizable, podemos ofrecer lo que mejor se adapte a nuestro cliente. Además, nuestra base de soporte es muy sólida. Seguimos brindando actualizaciones y soporte en tiempo real. Los planes comerciales de Skirlock ¿Apostarán a compartir el riesgo con sus clientes o se fundamentarán en ventas o contratos de alquileres? Somos una empresa muy flexible, como lo es nuestro producto llamado Infinity. Cada mercado tiene su singularidad y podemos hacer negocios comercialmente diseñados para servir a los clientes. creemos en un espíritu de win-win. Podemos adoptar una combinación de modelos. Bueno, llegamos a la última pregunta. Alexander, en esta oportunidad quisiéramos preguntarte ¿Qué es aquello que querés transmitir a la industria que no fue preguntado en las preguntas anteriores? Muchas gracias. Skirlock ha estado presente durante varios años en varios eventos de esta industria en América Latina. También como miembro asociado de Cibelay, Skirlock participó en los últimos eventos de la corporación, incluso con un stand atractivo en el Congreso de 2019 en Costa Rica. El nombramiento de un ejecutivo local como gerente regional para América Latina es otra señal del enfoque que la compañía quiere dedicarle al continente. Para finalizar, agradezco a Zona de Azar por la oportunidad y me gustaría que publique mi dirección de correo electrónico a cualquier persona que quiera contactarme. Skirccion está en la posición Skirclex Gracias por ver el video.